se está actualizando Brawl y ya tendremos disponible la hipercarga en la tienda y poco más vamos a verlo bueno lo abrimos ya se ha actualizado vamos allá bueno tenemos la oferta de EMF superfan vale por 79 gemas el aspecto de Dara ninja futurista se ha lanzado por arroz ahí y no tendría que haber salido y luego hipercarga vientos veloces de Sandy tenemos también de ahí de oferta vale tenemos el aspecto de Vivi tenemos el lot de coleccionista de Sandy vale que va con la hipercarga y con todo la hipercarga de genio bueno los lotes de las 9 hipercargas que se nos han venido al juego que ya los tenemos disponibles para poder comprarnos el que queramos vale este lote el de dick y el de brox son 149 ya el de max y el de genio me cuesta 269 esos son 269 estos dos son algo más baratos luego la hipercarga de nita bueno aquí en el buzón tenemos donación spray de aspecto amber reina de las nieves donación icono de jugado de aspecto de rico jefe final amber reina de las nieves vale que el rico jefe final me tocó ayer que es chulo tío y luego tenemos donación de reacciones de aspecto de amber reina de las nieves vale que ya lo dijimos en el vídeo anterior que hicimos de la skin de amber reina de las nieves que al pasar a ser una skin de 300 gemas o sea legendaria no nos iban a dar cosas al que la tuviera o sea que esto eso luego tenemos ahí colet piloto amber reina de dinamique mohoso brox rapero ahí tenemos las reacciones de todos esos brawlers vale pues vamos a empezar a reclamarlas vamos allá vamos a ver bueno la verdad que ese spray se ve épico máquina ahí tenemos spray luego seguimos con el icono de jugador de rico jefe final y amber reina de las nieves vamos a verlo bueno ese icono de jugador ese es el de rico y ese es el de amber reina de las nieves que guapos tío los dos bueno y luego ya con las reacciones la mayoría son de ambas vamos a reclamarla ahí está todas esas reacciones tío la verdad que no vean las de ambas están épicas ahí tenemos también la de colet la de dinamique y la de brox vale están muy guapas esas reacciones bueno y ahora vamos con una de las que más me ha gustado vale la reclamo ahí la tenemos en el buzón y como estáis viendo por fin su verse nos da el icono de jugador disponible para todos los creadores de contenidos de brawl por lo menos para que la gente nos identifique como que somos creadores de contenidos oficiales de supercell así que estoy súper contento máquina la reclamo de una ahí estamos ese icono de jugador que guapo tío me lo voy a poner pero de una máquina muy chulo tío ya tengo mi icono de jugador de supercell tío vamos a ponerlo pero ya y ese sí que no me lo voy a quitar ya ahí está máquina que guapo tío se ve se ve pico tío bueno hasta aquí el vídeo si ha gustado dejarme un like y compartir